Todavía no te vayas, por favor, quédate con chichilla, que se van a traerlo hasta el polígono. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando? Pues no lo sabíamos veces. Bueno, bueno, este es el Mekka. El Mekki no. Maravilloso. No, no, con ellos no. Tienes que leerlo, tienes que leer en alto. A ver, seguro que es eso que haces una broma y al final acabo diciendo que soy tonta. Lo que queda atrás. Un buen vecindario. Ese tielo mirado. Esa arquitectura colonial con un toque comunista. Guau.